Ay, vamos, ay, 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 ay Ay, 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 ay Anillos de orobenos Y a la recuerdo en mi disappointing Anillos de orobenos Anillos de orobenos El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. El recuerdo de mi mamá, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte, desde el día que me diste, no te he feito mal olvidarte. Yo ya no te quiero, yo ya no te amo Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, yo ya no te quiero Un aplauso al que hoy no hay aplauso.